Don Eduardo, yo quisiera conocer su opinión respecto a si ya es imposible prácticamente la participación de esta joven, aunque ella apareciera en determinado momento. Pues hasta este momento, de gordo la conversación que hemos tenido con los organizadores mundiales, con doña Jolly Morley, es imposible la participación de Honduras ya que sería preparado durante un año por completo y no tenemos a disposición a ninguna de las otras niñas que pudieran llenar los requisitos en este momento debido a su preparación que duró un año para poder llegar al mismo mundo. Bien, ¿cuál es el sentimiento que priva actualmente en usted como concesionario de este certamen sobre este hecho? Me siento muy triste, acongojado, me siento completamente, con un malestar inmenso, considero que la acción que se tomó por esta parte que han hecho esta labor ha sido negativa, está repercutiendo en nuestro país a niveles internacionales y yo solo les pido de que les perdonen su vida y que las devuelvan sanas y salvas a sus hogares. Y en este momento que estamos transmitiendo, si le anunciaran por ejemplo que han aparecido con vida, ¿cómo se sentiría? Muy feliz, satisfecho, orgulloso de saber que tenemos a nuestra reina todavía con nosotros, porque en mi corazón todavía persiste ese deseo de saber que ellas están bien, que las van a realizar sanas y salvas. Es decir, ¿que usted aún conserva la esperanza que estén vivas? Considero que sí, en mi corazón me dice que sí están bien, son los que están detenidas pero las van a soltar, confío en Dios. ¿Qué mensaje le mandaría a la familia en este momento y a la gente que en Santa Barbara se alistan para realizar una marcha pidiendo por su vida? Estamos desde la ciudad de la Ceiba apoyándolos, que cuenten con nosotros que no están solos, que sienten nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración y sobre todo en el apoyo incondicional está con ustedes, que no están solos. Eduardo, ¿qué sientes cuando tú, como por ejemplo hoy en la mañana en primera edición del noticiero, hoy mismo nos mostrabas todos los preparativos, vestidos, calzados y todo lo que iba a llevar mi mundo a Londres? Me siento muy triste porque esa ropa queda aquí, ya estaba todo listo para su preparación, eran 40 piezas de vestuario los que llevaba junto con 22 pares de zapatos, era una digna representante que estaba seguro de su participación y de su clasificación. Se había preparado de tal manera María José de que estaba lista a dar la contienda a nivel internacional. Bien, es ya casi imposible. ¿Dónde están los vestidos? ¿Quiénes los compañeros que mostremos los vestidos, Eduardo? A ver si es posible que podamos mostrar los vestidos. Ahí va Eduardo Zablas buscando para mostrar algunos de los vestidos que iba a llevar la mis mundo a Londres. Vamos a ver, Eduardo, cuéntenos sobre este vestuario. Este es parte de los vestidos que íbamos a utilizar durante los 15 días que iba a permanecer en Londres, Inglaterra, es parte de ellos, donde se le ha elaborado especialmente para ella, confeccionado para ella, con mucho amor y dedicación porque ella se lo merecía. Es toda una reina, toda una digna representante de nuestro país.